Hola, soy Yolanda Sobrado, la profesora de gestión ambiental de los dos primeros módulos de gestión ambiental del MBA en la especialidad de calidad, medio ambiente y responsabilidad social corporativa. En esta segunda parte vamos a centrarnos en los requisitos de la norma ISO 14001 y del reglamento EMAS-3. Lo hemos estructurado en ocho módulos para ir avanzando poco a poco con los distintos requisitos. Espero que sea interesante y que si tenéis alguna duda ya sabéis que podéis consultarla.